y aquí nos estamos encontrando dos subwoofers misil de carbon audio de 15 pulgadas alimentados por ese amplificador también en carbon de 8000 watts vamos a ver cómo le va en su prueba de SPN en categoría musical hasta ahorita llevan 145.7 decibeles ahí va con su segundo intento 147.1 decibeles este fue uno de los finalistas en SPN musical categoría rey de la calle de 5000 a más watts y su mejor número fue de 147.1 decibeles listo competidor de las finales nacionales de la NTSA en Ciudad Manuel Dobrado, Guanajuato ¡Suscríbete al canal!